En los últimos años se ha ido recuperando el espacio musical en la localidad. La juventud, su principal protagonista, se ha encargado de recuperar los espacios a nivel cultural en la escena del metal. Estos espacios se iban aprovechando año tras año para darle mayor espacio a nivel musical y más a nivel de metal. Fred Sanderson y Jason, y los invitamos a dar nuestra nota, El Metal en Rafael Uribe. Mi nombre es Alexander Reina, mi nombre es Ariel Ramírez, somos músicos de la banda Sedición de la localidad Rafael Uribe. En la localidad el rock ha sido, digamos que protagonista desde hace unos 15 años más o menos. Frente a la recuperación de los espacios, pues creemos que la situación ha mejorado. O sea, a pesar de que es una localidad donde hay bastantes rockeros, ha sido muy difícil, por ejemplo, realizar eventos, conseguir salones comunales, conseguir que nos presten, por ejemplo, un polio, un parque para poder hacer un concierto. Yo creo que para que el metal se fortalezca aquí en la localidad hace falta mucha más unión en cuestión de los propios metaleros. Nos hemos dado cuenta que en la trayectoria que tenemos como banda, en las otras localidades, los mismos muchachos gestionan. Se ganan esos espacios, cosa que no pasa aquí en la localidad porque no hay festival local. Cosa que sí hay en Poza, cosa que hay en San Cristóbal. Y en sí los espacios que hay aquí, que son muy pocos, son muy reducidos precisamente por eso, porque los muchachos no gestionan, no buscan y no se ganan esos espacios, no los mantienen y no los fortalecen. ¡Gracias!